El evento más grande lo vivirás en la fiesta patronal de San Juan Tianguistongo, lunes 26 de diciembre a las 8 pm en el Inso Charro Zambino Barrera, la gran charreada nocturna, se presenta por primera vez la Asociación de Charros, subcampeona nacional, tres aces Villa Oro de la ciudad de Querétaro, en un gran mano a mano con la Asociación de Charros del Peñón, y por si fuera poco, se presenta la Asociación de Charros, subcampeona Sebastián Curiel Fragoso, además se presenta el espectáculo ecuestre de Gelacio Hernández, el Mil Amores, amenizando la charreada, banda de viento, evento transmitido por TV Mexiquense, el programa desde la Mirandilla, que charreada señores, lo nunca antes visto, no te la puedes perder, Y en el Super Bailazo, con la más perrona, Bamba la Ejecutiva de Mazatlán, Sinaloa 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 Santa María Juluapa